Vamos a cambiar de tema porque está con nosotros nuestro terapeuta ocupacional Israel Zúñiga y hoy vamos a hablar de las malas posturas en los adolescentes. ¡Mira, espérate, espérate! Él dice que las malas posturas y Erika dice... Ya, sí, ya me siento como el policía cuando yo llego acá, todo el mundo empieza a correr en la posición. Tenemos mala postura y es a veces como inconsciente, Israel, como que eso no está en nuestro chip. Exacto, es que en el chip nosotros vamos agregando y quitando muchas cosas y una de las cosas que lastimosamente vamos excluyendo es lo de la postura, lo de mantener una buena higiene postural porque ello es lo que va a garantizar que nuestra vida adulta sea más sana o más provechosa. Entonces, hoy en día, esta mañana vamos a hablar de las malas posturas que adquieren nuestros jóvenes. ¿Cuál es la mala postura más común que adquieren nuestros jóvenes? Estar encorvados. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué? A la tecnología, la tecnología. Hoy en día, mira, hay dos extremos de individuos o de adolescentes hoy en día. La realidad es que prácticamente no hay términos medios. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos aquel adolescente en el cual tiene un estilo de vida intenso, hace mucho deporte, hace ejercicios. Ese adolescente que busca siempre estar como en un constante movimiento. Y que muchas veces tiene molestias o dolores a nivel de sus articulaciones, principalmente de la columna. Y esos malestares, él los disimula o simplemente no les presta atención porque piensa que es producto de la rutina de ejercicios que lleva. Ese es un extremo. El otro polo que tenemos es aquel joven sedentario, por lo general, no siempre, pero en ocasiones aquel que es obeso, que se ve inmerso en lo que son las actividades tecnológicas, y cero deporte, pasan muchas horas frente al televisor o jugando en la consola de videojuegos. Es aquel que en la maleta de escuela es muy pesada. Entonces, son los dos extremos y que vamos a ver que pueden desarrollar entonces problemas de escoliosis o de lordosis, que es lo más común que vamos a ver en otros jóvenes. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar que, porque, vale, como dices tú, cuando uno es muy joven, pues los mismos chicos no manifiestan ningún tipo de molestia, ya sea porque lo pueden confundir por sus actividades, o como bien decías, el que es sedentario y le molesta algo, pues medianamente tampoco lo dice mucho. Tú no encuentras que los niños se quejen por eso en la escuela, se quejan más porque de repente tuvieron un esguince o porque tuvieron una cosa más accidentada, ¿no? Claro. En el caso de los niños y que pasan luego a la adolescencia, realmente hay que tener, hay que crear esa cultura en el padre, que tiene que estar pendiente de las malas posiciones que va adoptando su hijo. Porque, como acabas de mencionar, uno cuando es chico, a menos que el dolor sea muy extremo o que cause muchas molestias, que uno se queja. Entonces, hay luces que le pueden dar al padre esa visión de que hay algo mal en el chico. Por ejemplo, cuando tú lo vistes y ves que una de las, le pones la camiseta, y ves que una de las camisetas se adhiera o se pega más al cuello, ahí tienes que prestar atención porque probablemente tenga un hombro más elevado que el otro. Debido a la mochila o al peso que de repente está cargando inconscientemente. Así mismo es, exacto. Otra cosa que cuando pones al niño, lo terminas de vestir o ves a tu hijo caminando, ves que la correa está elevada de uno de los dos lados. Esto es peligroso. Claro, porque ya tienes algo que probablemente la columna tiene su problemita, entonces, por una mala posición, entonces tenemos que elevar una cadera más que la otra. Un tip que es para todo padre, maestro o cuidador de niño, váyanse a la basta de los zapatos, a la basta, perdón, de los pantalones de sus hijos. ¿Por qué? Cuando al niño tú le compras el pantalón, que a veces es un poquito más largo, que es largo, él empieza a pisar las bastas de uno de los dos pies. Entonces, cuando tú miras, tiene que ser o pisa las dos o no pisa ninguna, pero ya tú te das cuenta que hay algo raro cuando miras que una basta está limpia y la otra basta la ves como plastificada, como si le hubieras pasado la plancha mucho tiempo y se hubiese quemado. Eso se debe a que... Y si se está pisando las dos es que el pantalón está muy largo. Y si se está pisando las dos. No, es mira, algo cómico. Cuando yo estaba niño, llegaba el punto en que a mí los pantalones se te los ponían más largo de la cuenta y quedabas con un hueco del lado de las dos bastas. Ahí diríamos que... Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahora, hay que ver cuando tú lavas ese pantalón y miras la distancia entre el hueco y entre los orificios. Si las dos bastas se supone que fueron hechas a la misma altura y ambas piernas están a la misma altura, no debería haber ningún problema. Exacto. En conclusión, revisa las bastas de los zapatos. Ok, entonces la primera es esta. La segunda, perdóname, como la tecnología, o sea, aparte de esto, los dedos, o sea, tiene que ver también algo con las manos. Claro, o sea... No tienes los dedos como una buena, no es postura, pero una buena posición. O tienes mucho tiempo en cierta posición que eso te puede traer consecuencias a largo plazo. Claro, porque el cuerpo, recordemos que un tablero anteriormente era de este tamaño. Tú mantenías la postura en esta forma. Ahora, hoy en día, todo está tan reducido. Mira, de inmediato, apenas yo tomo tu celular y empiezo a escribir, yo voy haciendo una aducción de los hombros. Que si lo maximizó o lo exagero, es hacer esto. Entonces también hay que tener en cuenta que uno se va poniendo inmerso en el teléfono y cada vez vas adquiriendo esta postura. Hasta que cuando alguien te llama la atención, que tú ya caes en cuenta que estabas mal colocado. Claro, el típico papá que le dice al niño, ¡hoy, enderezate! Exacto. Porque estándar con el día... Es correcto. Eso está bien. ¿Cómo corregir? Porque yo pienso que en la práctica lo que tenemos que hacer es ser efectivos con estos correctivos. O sea, llega un momento que el niño también dice que le pone zapa, el papá dice que ya... Es el punto. Muchas veces, y lo sabemos todos, porque todos hemos sido niños y adolescentes. Entre más nos regañen, entre más nos llame la atención, menos casos a veces prestamos y hacemos más casos a mis suelos que nos están diciendo. Pero vamos con medidas extremas. ¿Ti quieres quedar como el jorobado a Notre Dame? Ok, avísame. Mira, hoy en día hay que aprovecharse y basarse en la tecnología. Ves a tu hijo que está en el teléfono o en la computadora, en la consola. Grábalo. Lo grabaste y se lo enseñas. Mira cómo tú estás sentado. ¡Wow! Muy bueno. Entonces ya ahí estamos aprovechando la tecnología. Estamos aprovechando la tecnología. Tenemos que usar las herramientas que tenemos hoy en día. Eso va a ser... El chico de inmediato va a caer en cuenta de que realmente estoy haciendo lo malo. Es que ver para creer. Exacto, es que hay que ver para creer. ¿Qué otra postura o mala postura adquieren nuestros adolescentes? Mira, se dice que es más común o más frecuente en los varones que en las mujeres tener o adquirir mala postura. Pero hay que tener algo muy en cuenta a la hora de la adolescencia y de la pubertad de la niña. Y es la aparición de los senos. Sí, es cierto. Entonces, casualmente ayer le decía yo a una paciente de 12 años que tenía una escoliosis. Tú sabes todo lo que ahora conlleva. Tú vas a crecer, viene tu desarrollo, te van a empezar a salir los senos, no te puede dar pena. Entonces hay que hablar con tu hijo de que van a haber cambios y son naturales. Entonces las niñas se avergüenzan y empiezan a adquirir la postura de encorvarse. Sí, por sobre todo las niñas, por ejemplo, que su tendencia es tener mucho gusto. Mucho gusto. Que ojo con esto porque esto a lo largo trae repercusiones para esa mujer. Claro. O sea, cuando ya sea una mujer. Claro. Porque sí, va a tener, porque les pesa, entonces sí, les pesan los senos. Entonces luego el busto. Es que recordemos que el busto, igual que un abdomen prominente, es un abultamiento que igual pesa y te va a hacer adquirir una mala postura. Esto, por ejemplo, es necesario de repente ya una reducción de senos, pero en casos extremos y ya cuando sea más grande. Más grande, exacto. Entonces a la edad adolescencia recordarle que no, o sea, hay que hablar, que eso es un cambio que es normal, que no debe apenarse, que no va a avergonzarse, que debe mantenerse erguida, estirarse. Que adicional a eso también, cuando la niña es muy alta, también influye mucho y delgada, alta y que empiezan a aparecer los senos, entonces empiezan a adquirir esta postura. Te quería preguntar, antes que estamos hablando de un tema de las bastas, ¿cuándo el tema de la basta, de que te pisas un lado, es un tema de corrección de posición o cuándo es un tema de que de repente necesitas un aditamento o un zapato para estar del mismo tamaño? Ese es un punto muy importante y entonces ahí es donde tienes que ir a la consulta. Si tú ves que has hecho todas las correcciones, el niño ya, digamos, a nivel de la correa no hay una, la ves alineada. Hiciste como padre todo el ejercicio y corregiste eso, pero sigues viendo que la basta a ella algo, entonces debes de ir a donde un médico o un especialista que te mande incluso hasta un ortopeda, porque incluso hay que medir o ver si el largo de las piernas de los miembros inferiores es el correcto. Entonces hay que tener en cuenta también que por lo general nosotros tenemos una parte del cuerpo que a veces es más larga o más gordita, eso puede ser normal, hasta cierta longitud. Ya obviamente cuando esa longitud implica compensaciones, que le ves un hombro, que le ves una cadera, porque el cuerpo humano es muy sabio, entonces él trata de buscar cómo compensar, pero entonces ahí tú vas a ver una anormalidad en la columna. O sea, apenas tú ves una anormalidad en la columna, ese es el gran problema, que no le prestamos atención a menos que el niño nos diga me duele, me molesta, entonces ahí es donde prestamos atención. Por ejemplo, te quiero preguntar también, para tener una salud no solamente a nivel de corrección postural, sino a nivel de ejercicios, ¿qué ejercicios son fundamentales? O sea, ahora todo el tema del ejercicio es casi elite, o sea, tú te vas a meter peladito al gimnasio, no, ¿qué cosas podemos hacer en casa medianamente o en la clase de educación física de la escuela? Porque por ejemplo yo entiendo que cuando una persona no tiene músculo en la espalda, pues empiezan a aparecer los dolores. Sí, así mismo es. Y las cosas empiezan a doler más con simplemente el hecho de no hacer ejercicio. Así mismo es. Mira, cuando se habla de que hay un problema de postura, hay que buscar los ejercicios que compensen. Si tenemos a una persona que lo vemos con un hombro elevado más que el otro, vemos y analizamos su columna. Entonces, por ejemplo, si la normalidad es una normalidad en C, vamos a tratar de buscar movimientos que traten de elongar para que esa C se vaya disminuyendo y se alinee lo más posible. Entonces, igual, si hay una deformidad en S a nivel de la columna, vamos entonces a tener que evaluar qué ejercicio realizar para el tren superior, porque ello es lo que va a compensar que entonces esa S vaya mejorando y la cola, la parte de abajo, que serían entonces los miembros inferiores, compensar. Si tenemos a un individuo, a un paciente, que por lo general esto es lo más común, visible, porque una escoliosis tienes que quitarle la ropa a la persona para verla. Pero una lordosis o andar jorobado, encorvado, tú lo notas aquí así. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una debilidad de los músculos de la parte de atrás. Entonces, lo que vamos a pedirle al niño es que fortalezca los músculos de la espalda. Y principalmente siempre lo que se le pide, por ejemplo, es este movimiento. Aquí, uno, dos, y que realice una contracción. Uno, dos, tres. También que se pare en un lugar alineado, recto, como tenemos aquí un marco de una puerta. Le pides al chico que se alinee, glúteos, hombro, cabeza, todo, y que de ahí parta la marcha. La postura también es algo que hay que tener en cuenta que no se evalúa de manera estática. La postura tienes que evaluarla en tu hijo o en los niños o adolescentes de manera dinámica, sentado, acostado y en todo su movimiento. Aquí la clave está en observar. Claro, así es. Muchísimas gracias, Israel, por estar con nosotros y brindarnos este tema muy interesante, sobre todo para los papás que están en casa. Claro, muchas gracias a ustedes. Para que observen el trípece de grabar a sus hijos es buenísimo. Y desde chiquitito, tus redes. Bueno, mis redes, mi teléfono es 6443-0068 y mis redes es arroba israelzuniga04. Cualquier pregunta, consulta, a la orden. Gracias.